buena gente como andan bueno en este caso no es para ver un puto sino para ver la segunda parte de eva eso lo vería ahora con mis propios ojos como saben estuve haciendo la experiencia en hacer esta historia en after effect y en un real obviamente tenemos un claro ganador de qué elegiría obviamente para seguir haciendo este tipo de cosas es un real obviamente pero bueno quería darme gustito de ver cómo voy a contar una historia con after effect y element 3d y cómo podía hacerlo también con un real y obviamente un real medio todas las de ganar porque como sabemos ahí el render es en tiempo real entonces uno va poniendo el personaje haciéndolo caminar por la vida y no tiene que morir mientras larga ese render dicen bueno me tomo unas vacaciones de 4 o 5 días y cuando vuelvo tengo el render terminado y lo veo y cuando lo veo me hubo y no hay una parte que está mal y obviamente hay que rehacerlo entonces todo eso no existe en un real bueno la finalidad principal de eva 2 ustedes dirán para que se mandó este laburo este flaco tampoco va a llegar a hollywood pero bueno la finalidad principal es que esté todo compilado todos los tutoriales todo lo que fui aprendiendo está todo en el canal la verdad que yo cuando busqué en español no encontré mucho hay para tirar hasta el techo digamos de videojuegos tenés todo y de cinematic no había mucho pero bueno por eso fui descubriendo y el workflow digamos para hacer para decirlo bien yo sé todo lo que era también personajes de reallusion y un real reallusion es otro soft pero digamos que las dos cosas se integran perfectamente entonces por eso en los tutitos está todo explicado cómo interactuar con uno con otro cómo llevar una animación de un lado al otro con las mismas instrucciones así que bueno espero que les sirvan y sobre todo espero que podamos armar una comunidad latina sobre sobre esto como para poder reinventarnos sobre preguntarnos cuando queremos hacer algo y algo no sale saben que me pueden mandar todos los comentarios pregunta lo que sea es la red que más es esta la de youtube la de mi canal y si no bueno en facebook tengo la página de un real filmmaker donde ahí subo todas estas cosas pero bueno básicamente por youtube es donde más me conecto para hablar con la gente sí sí lista y bueno gente nos veremos en los comentarios en los próximos tutos en lo que sea como saben si lo ven o sea ver 10 minutos hoy en youtube es mortal pero me sumaría mucho al canal porque esto está monetizado digamos y ahí la junto en pala digamos con las 200 vistas que puede llegar a tener creo que me perdí justo la partecita en que se acabó la raza humana pero bueno mi idea es con lo que saque de youtube poder comprar el traje de captura de movimiento y ese caso también va a estar bueno porque les voy a poder compartir las animaciones de mockup que ustedes necesiten o sea yo me pongo el traje y la hago y se las mando cuando mueva una parte de su cuerpo nuestro peludo amigo copiará lo que haga todo lo que me sume en el canal para poder llegar a comprar eso bienvenido sea bueno gente nos veremos en el próximo tutito y los espero en los comentarios de lo que sea del corto les mando un gran saludo desde acá desde springfield desde la base principal de ale render señoras y señores parece que perdimos la imagen pero lo que hemos visto habla por sí mismo